Muy buenas noches! Buenas noches señoras y señores, sean bienvenidos a un Noticarlos más. Vamos a hacer un resumen de las noticias de la última semana y también de los últimos 7 días. Y ahora yo quiero comenzar como humorista, estoy muy contento porque el humor está progresando. Hemos recibido en los últimos meses y años humoristas internacionales de gran fama. Aquí han venido Alexi Valdés, Adal Ramones, Emilio Lovera y la semana que viene para la toma de posesión de Danilo Medina viene Nicolás Maduro. Estamos muy contentos. Vamos a hablar ahora de Donald Trump. Lo último que ha pasado con él es que... Espérate que tengo que decir la otra noticia. Donald Trump, ya yo voy a decir Nicolás Maduro. Donald Trump en esta semana recibió el apoyo del partido nazi. Lo grande es que ojalá y fuera un chiste, pero no lo es. El partido nazi oficialmente apoyó a Donald Trump. Antes lo apoyó el KKK, el Ku Klux Klan. Ahora lo apoyó el partido nazi. Básicamente solo le falta el apoyo del diablo. Nada más falta eso. Y por otro lado, en esta semana, en Nueva York, en una de las torres Trump, donde están las oficinas del comando de campaña de Donald Trump, un caballero, un señor, se escaló con unas ventosas en la torre Trump. Y ahora todo el mundo está en pánico en Estados Unidos. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que hace un tiempo una persona, un ladrón, subió la torre donde vive Leónel Fernández y se metió en su casa. ¿Por qué están en pánico en Estados Unidos? Porque después de eso, Leónel ganó las elecciones. O sea, es posible ahora que eso sea una señal del fin del mundo. Entonces, señores, el departamento, déjenme hablar, señores, el departamento de prevención de la corrupción está trabajando maravillosamente. Han determinado que los super tucanos fueron comprados a un precio mucho mayor, seis años después que lo compraron. Los super tucanos fueron unos aviones comprados para combatir el narcotráfico. Hasta ahora solo han servido para los desfiles del 27 de febrero. Y no han servido para el narcotráfico porque son más ruidosos que el diablo. Cuando salen a combatir el narcotráfico, a los narcotraficantes le dan chance de recibir la mercancía, venderla, llamar a la fábrica, encargar más y ahí llega la vida. Gracias a todos. Por el otro lado, Francisco Peña, que es el que fue elegido síndico por Santo Domingo Oeste, él ha dicho que va a gobernar en su sindicatura con el lema trabajo, cuarto y comida. Tiene que ser más específico, tiene que ser más específico. Eso se puede interpretar de muchas formas. Ojalá y sea crear trabajo para que la gente tenga cuarto y compre comida. Pero también pudiera ser para tumbarse unos cuartos y que la gente coja trabajo y el hombre se la comió comida. Sea más específico, caballero. Los Juegos Olímpicos están llevándose a cabo ahora en Brasil y la delegación dominicana, mucha gente dijo, piensa que la delegación dominicana no va a ganar ninguna medalla y han sorprendido por primera vez, así mismo como pensó, así mismo él. Muy bien, muchachos, estamos en blanco hasta ahora. Que viva la República Dominicana. Condenaron a una persona del capotillo a 10 años de prisión porque hirió de gravedad con un machete a otra persona por un juego de postalita. Esto es de verdad. Por un juego de postalita le entró a un machetazo a alguien. Ya sabemos cuál será la causa de la tercera guerra mundial. Pokémon Go. Debe de ser. Y por último, la humanidad en esta semana ha demostrado que puede dependerse de cosas que ya no sirven. Que ya no... Cuando digan que llegó su momento, ya se desprende. Por ejemplo, los Yankees con Alex Rodríguez se han desprendido y se acabó. Así mismo, el Mayimbe con su verruga se acabó. El Mayimbe no tiene verruga. Ahora está la duda. ¿Quién va a salir más afectado? ¿Los Yankees al perder los fans de Alex Rodríguez? ¿O el Mayimbe al perder los fans de su verruga? Ahora estoy confundido. Y antes de despedir el Noticando de esta semana, les recuerdo que el viernes 19 estoy en el escenario 360 junto a Juan Carlos Pichardo, haciéndolos hasta reír. Fíjense, hasta eso será. Y gracias por su sintonía y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Buenas noches.